Reggae El cielo de Dios para la tierra entera Más que un sentimiento es algo que rompe barreras Cuando escucho el ritmo mi corazón se acelera Vienen a mi mente las olas y las palmeras El canto de un ave y un niño que juega en la acera Una sola bandera para la tierra entera Que no se escuchen los llantos ni las palaceras Ni madres que sufren yo sé que nadie quisiera Que le hagan daño, que le ataquen o que muera Es que en el corazón del hombre la vida eterna Fue puesta por el cador, no la violencia Ni la corrupción, tampoco las armas de guerra Yo lo sé muy bien que mi gente ya no quisiera Mirar que se está matando a diestra y siniestra Ven en las noticias que se destruye la tierra Hagamos la diferencia Hagamos la diferencia Reggae 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 Pero es que el reggae mi hermano lo han ensuciado Con pura basura poco los que no han callado Este verdadero mensaje de lo más alto No les interesa la fama siguen buscando Es que no han mirado que niños están andando Con arma en la mano es que están escuchando Todo lo que dices en ellos se está sembrando Ser un asesino ya está un desalmado Pero hoy te pregunto dime cuántos has matado En tu propio barrio cuántos has sepultado Y no es una crítica quiero pienses en algo Hay uno que mira y uno que te está pesando Este es el momento mi hermano de hacer un cambio No saben que somos hermanos No saben que somos hermanos Reggae 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 Más que un sentimiento Una melodía Reggae 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 Gracias.